Música No hombre, ¿cuál Simpson? Nada de eso, nada, nada, nada Soy el Payasito Sensei Un payaso que se ha robado los corazones de los niños y de todo el público Y tal vez aún no se lo ha regresado Música Música Que se escuche el fuerte de sus aplausos Para recibir al payasito más lejos, fuerte y divertido de todo el público Música ¡Fuerte de aplausos! Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién dijo yo? ¡Súbase, súbase, Chepe! ¡Eso, traelo, traelo! ¡Traelo, eso! ¡Rápido! ¡Súbalo, súbalo! ¡Eso, mire! Haciendo acrobacias. ¡Eso! A ver, la música de fondo. A ver. ¡El que aplauda más fuerte! ¡Ay, Dios, qué poquito! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Un negrito! ¡El adultero que levanta la mano! ¡Adulto, adulto, adulto! ¡Eso! ¡Eso! Tío, mira, este... Haciendo un poquito por acá para que no le den el oído de estar cerca de la bocina. Un poquito por acá, hacerlo. ¡Eso! ¡Está bien, por favor! Yo voy a hacer que le va a dar la cabeza a usted ahí. ¡Ok! ¡Un niño! ¡Que tenga! ¡Un calcetín! ¡Le damos a este! ¡Un calcetín rápido! ¡Un calcetín por un spinner rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Eso, Chepe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenía que hacer esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡La niña! ¡Que traiga! ¡A ver! ¡Un cincho! ¡Vaya, trae un cincho! ¡Se lleva el premio! ¡Ya está poniendo el palo en ese vado! ¡Eso! ¡Dale con todo! ¡Eso! ¡Hay planta en derecho para arriba, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llórate, greche! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Adiós! ¡Uuu! ¡La foto, la foto! ¡Pedate la foto, la foto! ¡Tómale la foto! ¡Eso! ¡Giralo a ver quién lo cacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y este va mal y hoy! ¡Eso! ¿Era válido eso? ¿Era válido eso? Ok, ahí se fijaron, se casen los jurados, calificadores Para ver si era válido o no era válido la estropeña que ocuparon La trampa que ocupaste A ver, era válido, ¿verdad? Aquí Vamos a ver ¿Cómo? ¡Queremos premio rápido! ¡Premio, premio! ¡Que quieran premio! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Felicidades, festival! ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey! ¡Mami! ¡Mami, premio, premio! ¡El premio! ¿Cómo que no? ¡Y nos hemos matado por pagarle, ok? ¡El casetino va a querer! ¡Premio! 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 ¡No me部ir! ¡Premio! 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 ¡Vamos a volar! ¡Nóstico! Aquí es la oficina ¡Premio! ¡Pastro minutos! ¡Parmandante! ¡¡Premio! ¡¿Dónde! ¡Premio! ¡Estos niños! ¡El pastel! van a hacer el concurso de que traigan las cosas mas rapido primera cosa que tienes que ir a traer es a ver sin golpearse y sin caerse quita te hinchame porque van a bajar y 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